¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Ven! Esta mamá, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá. ¡Vámonos! Yo soy mi mixta, me cortan las respiraciones Cuando tú me miras en el fuego de las dos Cuando tú me miras en mi corazón Y escribes tu mirada y se mil palabras A la noche en la que descubrí que no traes el sol ¡Vámonos! 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 Yo soy un niño llenando, el niño sube en el mar ¡Vámonos! 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 Yo soy un centro, que salgo y el cielo se va a sanar ¡Oh, suena ser chiquita! No, 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 ya no puedo más No, 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 ya no puedo más Porque esta melodía tu mundo más hacía Subido, subía mi cabeza está vacía Y a los huevos más Ya no puedo más Ya no puedo más ¡Elas a las llaves! Contigo, contigo, conmigo, conmigo una noche loca A ver si a tu boca Yo quiero estar contigo, 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 la noche loca, la noche loca. Tú me digas, me llevas a mi deseo, la elección. Tu sabiduría se acerda mi corazón, dejadme en tu cuerpo Me iluminé en el cielo, voy a dudarte Abrazarte, y te miras y me pongo Me voy a decir, bailando, bailando Bailando, bailando, yo vivo llenando el vestido, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando No, 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 no ¡Suscríbete al canal!